qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy te traigo lo que dijo ricardo careca en una conferencia de prensa hace unos días hablando sobre la selección peruana y los otros países que le va a tocar enfrentar en la fase de grupos también te traigo por aquí lo que se sabe de la selección peruana a tres días bueno mejor dicho a dos días ya de que inicie el certamen internacional también por aquí te dejaré lo que dijo diego forlán sobre jorge fosati y no te olvides que estoy subiendo contenido todos los días así que no olvides suscribirte apoyar con tus likes y comentarios un abrazo es un grupo difícil perú del 2011 viene metiéndose en las finales o sea del 2011 hasta bueno hasta ahora siempre ha clasificado y siempre se ha metido en las finales o sea que es una selección de cuidado argentina es la última campeona de la copa américa canadá fue la sorpresa de la eliminatoria o sea ahora la empata francia allá en francia es un grupo bien cerrado bien difícil que nos va a obligar a nosotros a prepararnos de la mejor manera y bueno viste no tenemos nada asegurado yo creo que ninguno de los cuatro tiene nada asegurado más allá de que lógicamente puede haber algún favorito argentina en este caso me parece que después las tres elecciones restantes tendremos que luchar por un por un lugar pero aunque argentina va también va a tener que luchar por un lugar porque veo como te vuelvo a reiterar todo 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 lo que te introduje tengo grandes expectativas con la selección entonces bueno yo creo que todos vamos a tener que luchar es un grupo bastante cerrado la verdad es que siendo coherente con lo que alguna vez dijimos acá hacemos yo creo que dos semanas atrás y básicamente hablamos de que el universo es corto y la polémica gira en torno a cueva así se lo incluyó no yo hace dos semanas siguiendo con la coherencia decía para mí está mal porque no cumple con el requisito físico obviamente tienen menos estado físico que cualquiera de los otros convocados no cumple con el requisito de la continuidad no viene jugando no tiene equipo no juega un partido oficial hace ocho meses y por la selección hace 12 meses y porque también hay un conflicto ético con el tema de llevarlo o no llevarlo oficializarlo o no porque él cuando hay otros que están en mejor estado técnico físico y tiene la continuidad este así que bueno mi discrepancia es ya antigua anterior ahora ya está en el equipo ya es extemporáneo hablar del tema para mí porque eso se instaló en la en la polémica en la conversación hace un tiempo atrás y creo que se veía venir no no ha pasado nada que no supiéramos y bueno finalmente convocado como una vez convocado entiendo que va a ser parte de los cambios de perú o sea cueva no creo que esté en el equipo para no entrar si está en el equipo es porque tiene capacidad de jugar sería una vergüenza que después de tres partidos ponte no lo ponga el profe fosati a cueva si lo ha llamado si lo ha inscrito es porque cuenta con él para 20 para 25 para 15 este este o de repente para un poquito más no para mí la noticia es lo verías ingresando para para mí la noticia no es cueva fue convocado para mí la noticia es cueva va a jugar porque sería ahí sí un contrasentido que esté convocado y no lo ponga obviamente de ilusión porque empieza una copa américa nueva y bueno tenemos una buena selección y bueno contentos como te digo no cuando siempre empieza una competencia como esta uno no tiene mucho muchas ganas de verla y la verdad que tenemos una buena selección con un buen entrenador y bueno esperemos a ver cómo se va desarrollando la verdad que muy buena valverde en tan curda al buenúñez de la cruz rochete hay jugarte hay jugadores de grandísimo nivel y la verdad que lo están en su conjunto estamos logrando resultados buenos que eso es lo más importante individualmente son jugadores de una jerarquía y de una individualidad muy buena con mucha calidad y obviamente en lo colectivo se nota hay que darle tiempo yo creo que es un técnico mucha experiencia que yo creo que le va a dar mucho resultado a la selección peruana sin lugar a dudas y que nada es dejarlo trabajar con tiempo que es un que tiene muchísima experiencia y sabe lo que hace hasta dónde llegó uruguay en la copa esperemos a salir campeones